Las compañías operan en entornos cada vez más complejos y esos entornos están conformados por grupos de interés que están no solo cada vez más informados sino que son también más críticos. La transparencia, la honestidad, el impacto positivo económico y ambiental que generen las empresas o las organizaciones en general es visto como una lupa mucho más grande y no solo está empezando a generar decisiones de compra positiva o negativa respecto a las empresas que operan de manera sustentable sino que estas variables influyen también en la reputación de las compañías y la reputación de las compañías es una dimensión que está muy relacionada con la vida en largo plazo de las empresas con el valor económico que generan y con su supervivencia de alguna manera. Entonces poder ser una compañía que efectivamente tenga procesos sustentables y que al mismo tiempo tenga la capacidad de contarlos y de entusiasmar a las personas que trabajan dentro de la compañía y a las personas que están conectadas a la compañía es un desafío cada vez más importante. Supuso un trabajo bastante integrador en el cual formaron parte distintos grupos de interés de dentro de la compañía y de fuera de la compañía. Hicimos más de 300 entrevistas de las cuales participaron empleados de distintas jerarquías y distintas responsabilidades y también organizaciones y personas externas desde vecinos, ONGs, autoridades políticas personalidades de los medios de comunicación personas que forman parte de la academia es decir de las universidades de cada lugar donde trabajamos como compañía y de cada una obtuvimos información muy interesante acerca de cómo trabajamos como empresa y qué oportunidades teníamos de cara al futuro y es así como delineamos este plan de sustentabilidad que tiene cuatro pilares. SESIVU es una compañía con visión y dentro de esa visión la sustentabilidad juega un rol muy importante. El plan de desarrollo sostenible que presentamos supone una dimensión integradora de una serie de actividades que la compañía ya realizaba de procesos que la compañía tiene instalados y una nueva manera de enfocar la mirada del ciclo de vida de nuestros productos. Este plan tiene cuatro pilares consumo consciente innovación y colaboración impacto ambiental positivo y calidad de vida y derechos humanos. Lo que tenemos que lograr es por un lado mejorar aquellas cosas que sentimos que tienen oportunidad de mejora detectar nuevas oportunidades para trabajar y profundizar el concepto de sustentabilidad hacia el ADN de la organización. Es decir, estos cuatro pilares de consumo consciente innovación y colaboración impacto ambiental positivo y calidad de vida y derechos humanos tiene instancias que suponen metas superadoras de acá al 2020. Estos cuatro pilares nos van a ayudar a construir impacto positivo a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos. Desde que la malta de cebada se produce o antes, desde que la cebada se cultiva hasta el post-consumo de nuestros productos tenemos que tener responsabilidad y es muy importante que todos asumamos que el ser una compañía sustentable es un trabajo de todos. En primer lugar presentamos Impacta. Impacta es un concurso de ideas, proyectos con impacto social, ambiental y económico positivo. Impacta se lanzó en las ciudades de Salta, Santa Fe y Luján y es una manera innovadora de articular con distintos grupos que operan donde trabajamos como compañía. En la localidad de Luján lo lanzamos con el apoyo del municipio de Luján por supuesto con el apoyo de los empleados de la cervecería en Luján y con distintas organizaciones especialistas en innovación y sustentabilidad. Y en las ciudades de Salta y Santa Fe tenemos el apoyo de las universidades locales de los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Y de esa manera Impacta se ha convertido en una gran iniciativa que lo que nos va a traer son un montón de ideas, proyectos con impacto sustentable que podremos capitalizar y empujar para estimular a emprendedores que tengan la misma visión que tenemos nosotros como compañía. En segundo lugar, comenzamos un proceso de separación interna de residuos en nuestras oficinas. Como saben, la compañía tiene un objetivo muy importante que es la valorización de sus residuos. Hoy la compañía valoriza un 98% de sus residuos y en las oficinas donde trabajamos mucha gente no estábamos haciendo nada por eso. Hoy cada oficina de SSU está separando sus residuos, valorizándolos y atado a eso hemos eliminado los vasos de plástico para utilizar tazas que nos permitan reducir en una tonelada el nivel de plástico que consumíamos cada año. Por último, vamos a trabajar como siempre lo hacemos en la promoción del consumo responsable de alcohol. El año pasado SSU Argentina participó del Global Beer Responsable Day que es un día mundial en el cual los cerveceros celebramos la promoción de la venta responsable y del consumo responsable vamos a volver a trabajar fundamentalmente en las comunidades de Salta, de Santa Fe y en Buenos Aires también junto con el resto de las compañías cerveceras del mercado para promover no solo la venta responsable sino el consumo responsable de nuestros productos. ¡Gracias! 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 Gracias.